Ha llegado el momento de que te devuelvan el verano que te deben. Por eso en CESUR nos vamos a encargarte que te lo devuelvan. Un verano movidito, por fin. Porque te lo deben. Te deben fiestas, experiencias, resacas, conciertos, quedadas... Y, ¿por qué no? Un viajazo en condiciones. Disfrutar de playas paradisíacas en Punta Cana, de fiestas hasta el amanecer en Ibiza, ir a LA y sentirte una estrella de Hollywood, o encontrarte a ti mismo en Bali. Si quieres que tus stories sean la envidia de tus colegas este verano, este es tu sorteo. En CESUR sorteamos el viaje que te deben. Participa y te mandamos a donde quieras. Del 25 de mayo al 22 de junio, en CESUR, vamos a devolverte el verano que te deben. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nada de El Verano que Te Deben.